La semana que termina ha estado marcada por la presentación de resultados empresariales, por algunos datos macroeconómicos y por las comparecencias de la presidenta de la Reserva Federal de Estados Unidos, Janet Yellen, ante el Senado y ante el Congreso, pero entre las noticias más destacadas está la del Tribunal Supremo que obliga a los bancos a devolver lo cobrado de más por las cláusulas suelo desde que se firmó el contrato y no desde el año 2013, como establecía la Sala de lo Civil. De esta forma, el Tribunal Supremo ratifica la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esta semana también ha estado marcada por la presentación de resultados empresariales. Ha sido el turno de dos compañías del IBEX 35, Enagas y Celnex. Por su parte, Enagas ha obtenido un beneficio de 417 millones de euros, lo que supone un 1,1% más respecto al año anterior. Este aumento del beneficio se debe a la aportación de sociedades participadas y, por su parte, Celnex ha obtenido un beneficio de 40 millones de euros netos, lo que supone un 16% menos respecto al año anterior. La compañía justifica este descenso del beneficio por el cambio de normativa fiscal en Italia, pero que, si se toman los términos comparables, la compañía ha aumentado su beneficio en un 38%. Entre otras de las noticias destacadas de la semana se encuentran las dos comparecencias de la presidenta de la Reserva Federal de Estados Unidos, Janet Yellen, ante el Senado y ante el Congreso, como hace semestralmente. En estas comparecencias, Janet Yellen ha afirmado que sería imprudente no subir los tipos de interés y que seguirán analizando cómo evolucionan tanto los precios como el empleo para tomar medidas. Los analistas y los expertos ya dan por descontado que esta subida de tipos de interés se podría producir en el próximo mes de marzo. Estas palabras de Janet Yellen sirvieron para animar al sector bancario, que acumuló tres sesiones consecutivas de ganancias y lo que llevó al IBEX 35 a alcanzar su nivel más alto del año en los 9.584 puntos. De esta forma, la bolsa española cierra la semana con un balance positivo, con unas ganancias del 1,3% y ya el lunes el IBEX 35 iniciará la semana desde los 9.500 puntos.